Bueno, este ya está grabando, entonces ahora ajusta, yo te recomiendo que cuando tires, tires un poco más hacia la izquierda, ¿vale? Pero una vez que llegues a la izquierda siempre llega bien abajo, ¿vale? Así que nada, venga, da igual, tú dale fuerte, dale, venga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video